Miradas vacías de telescopio, la carne cruda en expositorio no la aguanta más, ni un minuto más. Sentir que el infierno nunca se termina, sentir que el infierno es un puño de mentiras no la aguanta más, ni un minuto más. Corriendo se huye de la policía, una redada y el comisaría no la aguanta más, ni un minuto más. Sangrando por la boca, sangrando por el culo, la llevan detenida, a hostia en la boca. Llegó en el calabozo, violencia pervertida, la de la gorra, que hija de puta. Confundiéndose de a poco, naufragando en las esquinas, muñeca de acero, maldita subida, su condición les margina. Confundiéndose de a poco, naufragando en las esquinas, muñeca de acero, maldita subida, su condición les margina. Confundiéndose de a poco, naufragando en las esquinas, muñeca de acero, maldita subida, su condición les margina.